Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Aquí el profesor Carlos Echenique trabajando desde su celular y en la virtualidad a distancia no va a ser diferente. El día de hoy en gramática con Mr. Echenique vamos a estar trabajando y estudiando un tema muy sencillo, pero que para algunos de mis estudiantes es bastante escabroso. Y este sujeto de estudio va a ser adjetivos e infinitivos, cómo trabajamos, cómo colocamos o cómo ubicamos los adjetivos con infinitivos. Todos hemos encontrado en inglés oraciones como esta. Tenemos el adjetivo, que en este caso el adjetivo por supuesto es good, pero luego tenemos esta construcción del to y el verbo have. Sí, por si no lo habías adivinado, sí, ahí dice to have, ¿cierto? Otro ejemplo que nos encontramos es el siguiente. It is nice to help other people. It is nice to help other people. O es bueno ayudar a otras personas. Nuevamente nos encontramos con nice, que sería el adjetivo, y la construcción del infinitivo con el verbo. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se hace? Esta es la construcción de infinitivos con adjetivos. Esta construcción es muy sencilla porque consta de varios elementos que debemos tener en cuenta. El primer elemento es el verbo to be con su pronombre it's. Porque estamos hablando, en este caso el adjetivo, estamos hablando de un gesto, de una propiedad, de una actividad, bueno, no una actividad porque una actividad es un verbo, pero una cualidad, ¿sí? Que se puede aplicar a una actividad que se realiza. Lo segundo que se coloca es el adjetivo que queremos utilizar. Y luego vamos a utilizar nosotros, o vamos a colocar, ubicar, el infinitivo acompañado de el to. ¿Listo? Quería colocar aquí el verbo. Pero terminé colocando una palabra que no existe. Aquí está, sí. ¿Listo? Y por supuesto, el complemento de la oración. El complemento que ustedes vayan a utilizar, el que ustedes quieran colocar. Esta es la estructura básica que vamos a estar utilizando nosotros para trabajar con este tema. It's, el adjetivo, más el verbo con infinitivo to, y el complemento. Ahora, si tú has estudiado algo de inglés, sabrás que para yo colocar un verbo en infinitivo lo puedo hacer de tres formas diferentes. Y estas tres formas las debemos estudiar y las debemos tener muy en cuenta. No podemos obviarlas realmente. Vamos a subir un poquitico esta imagen aquí. Y aquí estamos perfectos. Eso. La primera forma que nosotros tenemos para utilizar o ubicar un infinitivo es, obviamente, con la preposición to. ¿Cierto? To plus the verb. Como es el caso de, it is nice to help. O, por ejemplo, it is good to have. Insisto, ahí dice half, pero el toque, el mío, el tacto, todo obsesivo compulsivo no me deja dejarlo ahí así quieto. Así que vamos. Y ahora voy a colocar birth. Si te das cuenta de la locura, esta cuarentena me está haciendo daño. It is good to have friends. It is nice to help other people. Y la segunda forma que tenemos para ubicar o colocar un infinitivo es utilizando, y esto puede ser un poco loco para ti, el gerundio. Y sí, mi querido y estimado estudiante de inglés, verbos con ing funcionan también como un gerundio. Pero más adelante vamos a ver eso. Finalmente, la forma base del verbo, o lo que uno llama en inglés base form. La forma base del verbo se puede utilizar como un infinitivo. ¿Listo? Tres ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, yo puedo coger y decir, I like to read. ¿Cierto? Así como también yo puedo colocar, I enjoy reading. Así como también puedo decir, I can't read. Y no puedo cambiar esto porque creo que estoy mandando un mensaje subliminal ahí. Eso, perfecto. Y si te das cuenta, tenemos ahí en este ejemplo con like, la capa o la forma de los tres infinitivos. La forma con el to, ¿cierto? La forma con el ing, ¿verdad? Y la forma base del verbo. De esas tres maneras se puede colocar el infinitivo. Bueno, solo lo que nos importa en este caso, en esta clase, es solamente esta. Esta es la que nosotros vamos a estudiar y es la que vamos a estar utilizando en el día de hoy. ¿Vale? Entonces, cuando yo voy a hacer una combinación, una frase con adjetivos e infinitivos, primero debo utilizar el it's, pero vamos a subir con el pronombre it's, it's, debo utilizar el adjetivo, y finalmente voy a utilizar el infinitivo. El infinitivo, pero el infinitivo con la preposición to. Acaba notar, y esto es muy importante decir, que no todos los verbos se prestan para esa combinación. Y aquí es donde entra esta imagen que se supone iba yo a mover. Vamos a ver si se mueve. Eso, ahí estás. Perfecto. Vamos a moverla con el dedito mejor. Y listo, vamos a dejarla acá. Ahí estamos. Some adjetivos are always followed by an infinitive form of the verb and never by the gerund. It would be incorrect to use the gerund after the following adjectives. For example, anxious, boring, dangerous, hard, eager, easy, good, strange, pleased, prepared, ready, able, usual, usual, perdón, common, and difficult. Estos adjetivos no nos permiten a nosotros utilizar, y esto es muy importante decir, no nos permite a nosotros utilizar el siguiente verbo con gerundia. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante. No todos los adjetivos se van a utilizar con el it's. ¿Ok? No todos los adjetivos se van a utilizar con el it's. Se pueden utilizar también con otros pronombres. Solamente que la estructura que el día de hoy te estoy enseñando lleva it's y lo hace mucho más sencillo. Pero, por ejemplo, yo puedo coger y decir He is ready. He is ready to work. He is ready to work. ¿Ves? O, te puedo coger y decir She is ready to speak several languages. He is ready to work. He is ready to take the test. Arturo is prepared to take the test. Y seguimos con la misma estructura. Solamente que en este caso, no estamos utilizando solamente el pronombre it, sino que podemos utilizar cualquier pronombre. Por este caso, He. Aquí tenemos She. Y por supuesto, cualquier nombre. Arturo. ¿Ves? Puedes utilizar cualquier pronombre. Solo que la estructura que estamos utilizando nosotros al principio que te estaba enseñando es sencillamente una estructura de frases, adjetivos con frases, en donde yo puedo coger y declarar que algo es bueno y esa cualidad la voy a extrapolar a una acción o alguna actividad. Algo que yo puedo hacer, y eso es parte de esta unidad de estudio, es, por ejemplo, agregarle a ese adjetivo un sustantivo. Yo puedo decir It is a good idea To watch movies In English It is a good idea To watch movies in English Y fíjate que en este caso ya a good le estoy agregando ¿qué? ¿Que le estoy colocando a good? Ah, un sustantivo. En este caso el sustantivo idea Cuando yo utilizo un sustantivo debo entonces ya utilizar un artículo ¿Ok? Debo utilizar un artículo En este caso un artículo indefinido como es el artículo a o a ¿Ok? Algo que también puedo hacer es utilizar un adverbio un intensifier para escoger y darle una idea mucho más fuerte a la conversación Por ejemplo, yo puedo decir It is It is too hard to see other people die It is too hard to see other people die y es muy duro y es muy duro ver otras personas morir It is too hard to see other people die alone Yo puedo decir It is Too hard To see People die Alone In a hospital Y esta si es la mata Del trauma Para que te quedes en casa Y para que respetes La norma y la cuarentena Y las restricciones It is too hard to see People die alone In a hospital ¿Ves? Y en este caso entonces estoy utilizando Un intensifier Estoy utilizando to Con un adjetivo y luego me voy a la forma Del infinitivo Y eso mis queridos y estimados estudiantes Es la clase del día de hoy Ahora Te prometí que iba a tocar el tema de los gerundios Vamos a ello El tema de los gerundios es sencillo Hay así como hay algunos verbos Como es el caso de Anxious Boring Dangerous Hard Eager Easy Good Strange Pleased Prepared Ready Able Usual Common Difficult Que no te permiten colocar un gerundio Después del verbo Hay otros verbos que te exigen que coloques un gerundio Como es el caso de este listado que tengo aquí ahora mismo Por ejemplo Acustomed Addicted Afraid Anxious Pero si tú te das cuenta de algo Y aquí esto es muy interesante Es bastante interesante Muy fundamental Al lado de cada uno de estos verbos O adjetivos O adjetivos Más bien Hay una Reposición ¿Ves? Y quiero disculparme porque te había mencionado Te había dicho verbo No es verbo Es adjetivo Pero fíjate Dedicated To Content With Concerned About Devoted To Disappointed With And Discouraged By Excited About Famous For Fount Of Vamos a quitar esta línea Thank you Fount Of Frightened Of Guilty Of Happy About Interested In Involved In Known For Opposed To Y este Known Aquí ya es un Pretérito Que ya estoy pasado Passparciple Remembered For Recordado Ado Si tú te das cuenta Todas estas palabras Si no estoy mal Termina a traducirlo en Ado O en Edo Adoido Edo Si Eso es Participio pasado Si no estoy mal Cansado Preocupado Si Famoso Si es un adjetivo Normal Frightened Asustado Guilty Culpable Happy Un adjetivo Normal Todos estos adjetivos Para poder utilizarse un gerundio al lado de él Es necesario tener una preposition ¿Qué preposition estamos viendo? Preposiciones como To With O About Y una serie más que puedes estudiar Aquí te dejo el video Con las imágenes Para que las puedas tener Y puedas repasarlo Y puedas darle un ojito A este tema La verdad es que es bastante sencillo Y el punto de este video Es solamente tocar El tema de los infinitivos Por supuesto Con la preposición To Listo Esa es básicamente la idea ¿Vale? Esa es básicamente la idea Si necesitas más Información al respecto Puedes por favor escribirme Con mucho gusto Yo te voy a ayudar ¿Listo? Un placer Y hasta luego